Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En San Julio Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor ¡Gracias!